¿Qué tal amigos? Bueno, lluvia de críticas para el programa de verano, el que sustituye al programa de Ana Rosa ahora en verano y que bueno, ya como sabéis, el programa de Ana Rosa ya se ha chinguito después de 19 años y comenzará un nuevo formato a partir de septiembre y bueno, la verdad que ha sido bastante criticado y lo entiendo, y lo entiendo perfectamente porque creo que entrar en la habitación donde, bueno, se ha descuartizado una persona por muy morboso que sea, por muchas ganas que tengamos de estar informados al dedillo, al detalle de todo lo que ha sucedido una cosa es, bueno, pues que se cuente y otra cosa es, bueno, entrar, entrar con ese tono de estamos aquí, ¿no? como ilusionado de estar en un sitio que, bueno, es realmente espeluznante, ¿no? el hecho de entrar en un sitio en el cual se ha descuartizado una persona y que se cuente desde allí yo entiendo que un reportero tiene que estar en las noticias, pero bueno, hay cosas y cosas y formas y formas de hacer las cosas, mejor dicho, y yo creo que estar en la misma habitación no era necesario creo que se podía estar afuera, señalar, mira, esa es la casa y ese ventanal sería la habitación donde estaban Edwin y Daniel Sancho cuando ocurrió todo, y yo hasta ahí lo puedo entender, pero no sé mira, creo que por aquí puede haber resto, quiero que por aquí, ya eso es espeluznante, ¿no? entiendo perfectamente las críticas totalmente y bueno, vamos a ver exactamente por qué las críticas en redes sociales os podéis imaginar, ¿no? Lluvia de crítica, dice la otra crónica del mundo, a el programa de verano por acceder a la villa en la que Daniel Sancho cometió el asesinato un reportero mostró con detalle el lugar en el que Edwin Arrieta habría sido descuartizado y aquí pone en el titular la habitación del horror le enseñamos el interior de la habitación en la que Daniel Sancho mató a Edwin Arrieta entiendo que esto es muy morboso, pero entiendo que hay una ética y una moral que está por encima de todo, ¿no? y yo creo que para según qué cosa no es necesario entrar en la boca del lobo y yo creo que no era necesario esta escenificación de entrar ahí yo entiendo cuando se hace una especie de vídeo, digamos, animado para que entendamos la situación, cómo fue, cómo no fue yo hasta ahí lo puedo entender y tal, pero... y sobre todo en horario de adulto pero esto en concreto ahí por la mañana, entrar en la habitación del pánico bueno, la verdad que yo no lo veo del todo bien, ¿no? al menos como ético, ¿no? no lo veo ético bueno, muchos programas de televisión están dedicando gran parte de su tiempo para cubrir el caso de Daniel Sancho periodistas españoles han viajado hasta Tailandia para ofrecer más detalles sobre el tema un reportaje emitido en el programa de verano del jueves 10 de agosto indignó a los espectadores ya que mostró como un reportero del espacio de Telecinco accedía a la villa en la que el joven asesinó a Edwin Arrieta la habitación del horror les enseñamos el interior de la habitación de Enel en la que Daniel Sancho mató a Edwin Arrieta se podía leer en un faldón Jorge Luque, desplazado hasta la isla de Copangán contó mientras mostraba el lugar estas villas tienen tan solo un año de antigüedad por estas puertas entramos lo primero que encontramos es un jardín privado con una piscina y la cristalera que da acceso a esta villa ahora tiene un precio de 200 euros un poco más barato por las obras que hay cerca la habitación tiene una segunda puerta por eso quizás nadie escuchó lo que pasó aquí dentro yo puedo entender la explicación ¿no? mira, hemos estado dentro hemos visto, hemos comparado y hemos entendido que claro como hay una segunda puerta quizás la gente no se enteraría a los vecinos y tal yo eso lo puedo llegar a entender pero sí que es cierto que es feo el hecho de entrar ¿no? de entrar en directo y enseñarnos porque al final nos hacemos a la idea un poco más y mejor al ver el sitio el lugar real ¿no? la cámara se fijó en la cama de la villa y posteriormente pasó por varios rincones del baño mientras el reportero explicaba los dos estaban sentados en este colchón Daniel le dijo que querían dejar la relación Edwin se opone empieza un forcejeo y Edwin golpea acaba golpeándose perdón dos veces en la cabeza con este lavabo cae al suelo y muere poco después poco tiempo después Daniel después decidió arrastrar el cuerpo hasta esa ducha y limpiarlo bien de sangre o sea ustedes fijarse ¿no? esta es una de las imágenes pues bueno como va enseñando la casa minuto a minuto el periodista destacó que la instancia estaba muy limpia comentó ahí están todos los cajones y baldas apiladas de la nevera así lo dejó Daniel para tener más espacio dentro del congelador y del frigorífico para guardar las bolsas de palástico antes de llevárselas al mar ¿vale? porque se supone que hay varias partes del cuerpo como la cabeza y demás que no han aparecido y que supuestamente estarían en el mar Beatriz Archidona añadió desde el plató que su compañero no ha tenido ningún problema para grabar en el lugar del crimen es estremecedor ver esto nadie está cuestionando esa habitación ni la policía el hotel ha dado permiso a Jorge para entrar el proceso de investigación me está dando me está dejando alucinada yo creo que sí todavía no se ha cerrado el caso si todavía no se ha cerrado el caso dicen que puede quedar entre dos o tres semanas para tomar una decisión el juez ¿cómo permiten y cómo no está digamos precintada esa casa en la cual oye tenemos alguna duda volvemos al lugar vemos los espacios cogemos huellas ¿cómo se deja entrar ahí? ¿no? entiendo que ya se han cogido rehechos huellas se ha dejado todo o sea súper depurado pero sí que es cierto que bueno si hubiera alguna duda hay que volver y bueno ya hay pisadas de otras personas ya hay alguien que ha movido sin querer que ha rozado con su pantalón una silla no ya se está contaminando el lugar del crimen críticas en la red del programa de verano recibió una aluvión de críticas en las redes sociales por la emisión del reportaje y por su cobertura del caso del hijo de Rodolfo Sancho esto es necesario preguntaron varias personas en Twitter es repugnante que hagáis esto ya no sabéis qué hacer para recuperar la audiencia expresó un usuario lo dicen como algo cotidiano pasen y vean el circo de los horrores señaló otro rato de Twitter era solo os importa el morbo y es a lo que vamos aquí tenéis las decenas y supongo que cientos de críticas comentando estas imágenes porque al final es lo que parece es que es verdad lo dicen como algo cotidiano pasen y vean el circo de los horrores solo os importa el morbo mira que soy gore lo de los medios de comunicación con este tema es de vergüenza están a dos días de sortearnos el cuchillo con el que Daniel Sancho descuartizó Edwin Arrieta manda un mensaje a tal tal para entrar en el sorteo entiendo incluso que haya un poco de sorna en Twitter como diciendo no no si lo próximo ya es sortear hasta los cuchillos con el casesinó estos se creen estos creen que se están narrando una fiesta de amigos no se cansan de dar vergüenza y bueno totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo porque insisto es que no se ha cerrado incluso aunque se hubiera cerrado vamos a poner el caso de que se hubiera cerrado el crimen y tal y cual no sé no es necesario entrar en el lugar del crimen a enseñarnos mira esa era la cama donde lo mató bueno ahí forcejearon se chocó contra ese lavabo al forcejear lo arrastró por aquí es decir nos escenifica de tal manera que nos hace a la idea y claro nuestras mentes pues claro se van a lo peor a imaginarnos cosas feas y no es lo propio o sea si es un programa que te digo yo de las 2 de la mañana típico de adultos que bueno ahí queréis hablar de la investigación exhaustiva pues mira no lo veo del todo mal pero un programa de por la mañana que estén entrando ahí para dar ese morbo y ganar audiencia ese rating pues no lo veo no lo veo no lo termino de ver mi gente no sé vosotros que pensáis dejármelo en comentario nos vemos en el siguiente vídeo un saludo